¿Qué hacer cuando los ancestros murieron hace mucho tiempo y no hay nadie en la familia que dé info relevante? ANKH 428, así está. Fíjate que tu pregunta está súper, súper interesante. Te voy a decir por qué. Hay gente que es adoptada y no tiene información de sus ancestros. Hay gente que no nada más eso. Hay gente que no conoce a sus padres, murieron jóvenes, etc. Quiero decirte que esto de ser, yo le llamo bioconsciente. Cuando ya aprendes la bio, abres la mente y abres el inconsciente. Cuando ya la aprendes y llegas a descifrar cosas inimaginables en tu vida. Por eso yo digo que cuando estudias bio, no conmigo, con quien sea, no importa la persona. Cuando ya abres esta mente biológica, este inconsciente biológico, no hay quien te pare. Y este evento acaba cambiándote la vida radicalmente. Y sobre todo en personas que no tenían ni idea quién eran sus padres ni cómo eran. Mira, la respuesta es la siguiente. Tú puedes conocer a tus ancestros a través de tu vida, porque tú eres una configuración de pequeños, llamémosle trozos de información, de todos ellos. Es bien importante que nada más empieces a observar qué es lo que te pasa con repeticiones. Y esas repeticiones te van a llevar a lo no resuelto. Checa cómo son tus parejas, porque ella va a ser tu otro papá. ¿Por qué te digo tu otro papá? Porque si tú eres, sin haberlo conocido, pero tú dices, bueno, es que no lo conocí, pero dentro de tus genes está la información de cómo era tu padre. Entonces, vamos a suponer que tú eres como tu papá y tus parejas van a tener tendencia de ser como era tu madre. Entonces, igual, si tú eres como tu madre, tus parejas van a tener tendencia de ser como tu padre. Entonces, a través de tu pareja, puedes conocer los suegros de tus parejas, representarían entonces a tus abuelos. Y a través de tus suegros, puedes conocer a tus abuelos. Esto lo vemos en el árbol transgenacional, es una materia completa, y ahí podemos comprender cómo descifrar este tipo de cosas. Espero haberte podido ayudar. Yo, por ejemplo, fíjate que he tenido repeticiones en mi vida, cosas que aparentemente no tienen sentido, y me puse a revisar la vida de mi padre, y todas estas repeticiones tienen que ver con él. Y yo soy doble de mi padre por concepción. Pero no importa que no seas doble, porque al final tú vas a ser el resultado de lo que ellos vivieron.